Vale, un poquito de verde por aquí y creo que he terminado hoy aquí, pero papi tonto vuestro dibujo que está grabado. ¡Hola, Abenó! ¿Qué voz bien lo queda? ¡Hola, Tito Mati! Estamos dibujando y coloreando. ¿Pero qué es esto? ¿De cuándo esto es el Museo del Prado? ¿Qué es eso? Es un museo, no hay muchas obras de arte. Ah, no sé. Nunca he ido. ¿Podemos ir algún día a verlo? El Museo del Jardín. Sí, claro, cuando quieras. ¿Pero esto qué están haciendo? No, dale bien, dale aquí. Ay, espera, había dado una pincelada por aquí. Antes que nada, hay que poner una cosa. ¿El qué? ¿Más color? Hay que poner el reto de la... Ah, vale, ¿cuál es el reto de la gente, Tito Mati? Todo el mundo tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse para más aventuras del Bebe Nub. ¡Bien! Vale, pues ya no me he gustado de Tito Mati, os tienes que suscribir todos al canal y tienes que dejar muchos likes para que haya más aventuras del Bebe Nub. Oye, Tito Mati, ¿tú crees que mi dibujo está la mejor que el suyo? Madre mía, vaya dibujante. Las nubes, las nubes. A ver, voy a echarle un ojo, ¿vale? A ver, ¿esto de la izquierda qué es? Es un peluchito escrito. Espera, ponle ahí los rayos de sol. Ah, bueno, oye, a ver, lo que es el dibujo, la forma está muy bien, pero necesitas mejorar en cuanto a rellenar con color, ¿sabes? A colorear, es lo que se te da mejor. Es complicado, porque se sale mucho aquí, sí. No sé, es muy difícil. Exactamente, te sales mucho de la raya, ¿eh, Bebe Nub? Y es de la derecha... Esto es una casa, esto es una casa que quiero cuando sea mayor para vivir en ella. Ah, mira qué bien. Y tener una familia. Las sombras... Vale, mira, lo único que tienes que mejorar es que el árbol es más grande que la casa. ¿Y no puede ser más grande? Hombre, a ver, si es un árbol milenario, pues sí, pero de normal la casa será más grande, ¿no? Ya, mira, da una pincelada así, hacia... El mar, el mar, el mar. Uy, ¿qué están haciendo esto? Vale, lo ves tú primero, titón, así me dices que está bien. ¿Pero qué es esto, chicos? Espera, 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 una pincelada por aquí. No digas nada, no digas nada. Vale, escúchame, vamos a hacer la firma, la firma. Es increíble, ¿eh? ¿Ya puedo verlo, papi, tonto? Un momentito, un momentito, ya. Ahora. Ahora, ya, terminado. Ya está. No, je, que digo, ¿eh? Ah. ¿Otro? Tito Mati. ¿Te gusta? A ver, decime la verdad. Esta la habéis comprado ya. No. No, ¿no hay habéis hecho? No, lo han estado haciendo ahora. Seguro, tú lo has visto, cómo estaba el lienzo en blanco. Sí, estaba en blanco y ahora, olá, parecen los artistas que hacían iglesias que las pintaban por dentro. Sí, exactamente, soy, soy Bangkok. Yo soy Miguel Angelo. Papi, tonto, pero si vosotros sois noobs, ¿cómo habéis dibujado esto? No eres Mongol Angelo. Yo no os lo dije, pero es que yo desde pequeño soñaba con dibujar las estrellas Y bueno, empecé dibujando garabatos, ¿no? Poquito a poquito y al final acabé aprendiendo, chaval Y yo sinceramente me considero uno de los nuevos artistas del siglo de nacentista Porque, bueno, soy un artista Pero, pero es que... Mira, papi, tonto, yo he dibujado esto, pero cuando lo corredeo me salgo ¿Cómo hago para que no me salga? Escúchame, hijo mío Nosotros, ¿de acuerdo? Cuando empezamos, empezamos desde abajo y ya estamos aquí En plan, hemos mejorado muchísimo dándoos detalles y demás ¿Vosotros dibujáis así? ¿Sí? Si empezamos así, pero... Ah, por algo se empieza en un... nadie nos ha aprendido Exactamente Pero, ¿yo puedo llegar a dibujar como esto? A ver, claro que sí, con muchos años y mucha práctica Tened en cuenta que yo tengo 72 años, yo estuve mucho tiempo para hacerlo ¿72 años? Tiene un montón de años, papi tonto, ¿no? ¿Titón así? No, tu padre no creo que tenga más de 35 Es que me bebi un rebaje y me quedé tonto además, pero bueno, conseguí mortalidad Pero... Pero es que no sé cómo dibujar así Pero, Nub, escúchame que te ha mentido Nosotros no hemos tirado un montón de tiempo practicando en un sitio ¿Dónde? ¿En una escuela de arte? No, en una escuela de arte, no, en un minijuego ¿Quieres venirte? Sí, es una cosa tan cóbrica Si vamos a ir, ¿tú, no te voy a aprender a dibujar así? Exactamente, bueno, a ver, no tanto, pero que vas a mejorar No, no me mientas Sí, hijo mío Tardo temprano, te convertirás en el futuro Dime los más artistas conocidos, no me sé ninguno Picasso Pocaso Eso, Pokémon, vale, podemos ir Vale, pues voy a tomarme una poción Por si no, deja entrar a los niños ahí A ver La va a convertir en el futuro Pocahontas, chaval Vale, me lo tomo Ya está, me la tomo, ya podemos ir Que beco Venga, chicos, vámonos por Germenu para aprender a ser todo un artista Quiere aprender a ser como su padre y dibujar como un crack Pero, madre mía, vaya tres, se van a juntar Jope, ¿qué sitio con más colores, papi tonto? ¿Aquí es donde aprendisteis? Exactamente, aquí es donde aprendimos a hacer obras maestlas, chaval Que somos unos constructores, no, pintores Pintores, pintores Unos artistas de la pista ¿Qué significaba el Dragon Ball? No, significa algo así Es hacer una pelota, una bola Pelota Vale, pues yo voy a hacer una pelota de baloncesto, ¿vale? Anda, mira, pues yo también voy a hacer una pelota de baloncesto Pues yo no, yo voy a hacer una obra de arte O la podría hacer de fútbol Bueno, no sé, yo creo que la baloncesto me sale la mejor A ver, primero hay que girar así Yo voy a hacer fútbol, la mejor pelota de fútbol mundial Vale, estoy intentando jugar, a veces es un poco difícil esto Hombre, que va, esto es fácil Esto es easy Y luego esto por aquí Sí, es easy, sí, sí Mira, chaval, de dibujar Oye, pero, no diría que emisiera al principio, no es muy bonita, ¿vale? No, hombre No, no, eso de hice está más Sobre todo de los principiantes Eso nos vamos a leer del de amarillo El del masi Vale, y ahora lo lleno con un poco de naranja Sí, ese es tu, Bobo Con esto, hay un montón de herramientas Para hacer paint A veces Tito Mati me deja utilizar el ordenador El C también Sí, pero También es una manera Pero siempre tiene cosas de coches abiertas Normal, está enfermo con los coches Es mi granulcio Y luego encima debe dinero a sus amigos Pero bueno, eso es un pequeño Bueno, vamos a hacer aquí Es que estoy haciendo hasta el paisaje Esto ya es una obra de asma Creo que más o menos se entiende que es una pelota de baronceto Bueno, yo no jugaría con ella por si acaso La verdad Te nota que tienes mis genes Sí, desgraciadamente creo ¿Cómo que desgraciadamente? No, me refiero por la cara Es que somos feos Bueno, chicos, ¿qué estás haciendo? A ver, yo estoy haciendo una bola de billar Yo estoy haciendo una de baronceto Pero creo que parece de críquet ¿De críquet? ¿Por qué? No sé, es muy rara Pero voy a intentar hacer más cosas No sé, ¿qué más puedo dibujar? Haz mi idea, papi tonto Pues mira, yo estoy dibujando la canasta Una canasta Es que se ha hecho muy grande No sé, es una cebra No te preocupes, guijo Yo también ¿Qué te doy esto? Podría hacerla aquí a los lejos ¿Cómo es una canasta? Roja y blanca, ¿no? No sé Exacto ¡Oh, no! Eso es que no tienes ni idea, ¿verdad? Lo estoy haciendo hasta con la tridimensionalidad Que las formas geométricas es lo único que se me da mal de la pintura Mira, debería dibujar unas aire jordano 21 Esto aquí Aquí, aquí y aquí Vale, y ahora creo que lo demás es blanco Pero no estoy seguro Voy a intentar hacer una canasta Para ver cómo juegan en el hut A ver ¡Mira el chaval! Me está haciendo súper épico Estoy haciendo una mesa de billar y todo ¿Dónde da N de A? No sé hacer nada bien ¡Un ocho! Mamia, soy el mejor, ¿eh? Y ahora voy a hacer una mesa de billar de estas de roble ¿Qué os parece, chicos? O de tu boda ¿De roble? De roble, sí Ahí está la canasta Lo he intentado Lo he hecho súper cuadrado Eso sí Me ha salido muy bien A mí sí que me está haciendo esto bien Estoy súper orgulloso ¿Cuánto nos queda, chicos? Nos quedan 30 segundos solo ¡Oh, no! ¿Qué dices? Me estoy poniendo nervioso Yo también No nos va a dar tiempo, chicos Pero cállate ya De verdad A ver, esto se supone que será lupio A ver, esto aquí 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 A ver, esto de aquí también Javi, parece una boca esto, bueno Esto se supone que es la canasta, ¿vale? Sí, cuando la veáis vosotros tenéis que pensar que es una canasta Que no llegamos, que no llegamos Mierda, yo lo he hecho lo mejor posible Lo siento, si no ha sido suficiente Yo también lo he hecho muy bien Yo también lo he hecho muy bien A ver, hay que botar a nuestro preferido, creo, ¿no? A ver, sí, hay que darle una medalla A ver Ahí va Oye, en verdad Vaya, vaya artistas se te han hecho, ¿eh? Los noobs ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, qué chulo! ¡Hola, Magna! ¡Legendario! ¡Mira, Air Jordan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, Ivana! ¡Dibujo! Mira, debajo, mitad manzana, mitad naranja ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Anda, mira el mío! ¡Sí! ¡Una bola del 8! Tiene pinchos y todo, es una play play Ya ves, la verdad que le quedó muy logrado, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Me ha sido gracioso! ¡Se ha esforzado, se ha esforzado! ¡Viva! ¡Es el papi! ¡A mí, a mí! ¡Que soy un artista! ¡La bola, la bola! ¡A mí, a mí! ¡Que soy el megoz! ¿Eh? ¡Pero cómo que... ¡Pero vamos a ver! ¡Ah! ¡Es mío, es mío! ¡Está acabadísimo, está acabadísimo! Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que... ¡Yo lo siento, voy a votar el megoz porque se ha esforzado! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mío! ¡Ah, hoy sí es tu hijo, ¿no? ¡Se ha hecho bien! ¡Ahí va! ¡A la final! ¡Que voto más duro! ¡Voy a ganar a Tapi, tonto! ¡Voy a ganarme! ¡¿Cómo está esto?! ¡Está padre! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Quién ganará?! ¡Pero no traen a Tapi, tonto! ¡Dios santo! ¡Éganle! ¡Aaaaaaaaau, jajajajaja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ehanle! ¡Ehanle! ¡Voy a ganar a Tapi! ¡Es como una dibujada! ¡Eres un pintor! ¡El mejor!